Ok, entonces esto es dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¿No te importa? Sí, como este dulcecito desde ahorita mismo. Chingatelo. A ver, a ver, mira. Mmm, sabe a piñata. No, a sandía con limón. Aquí vienen muchos regalos, dale, dale, dale. Esta es una veladora que sabe a piñata. ¿A qué saben las piñatas? A dulces. Ay, Dios mío. Mira nomás. Este, este es este. Tamarindo. Perdón. Es just pica sweet. Oh my God. Ya se me hizo en la boca de agua. Unos aretitos. Un llaverito de piñata o adornito que le puedes agregar a tu, a tu bolso. Este es para que tu carro huela bien. Una piñata. Esto es una paleta para cuando te, ajá, te quieres olvidar de tu dieta, te la chupas. Te la chupas. La paleta. Y este es otro llaverito. Es como tipo, no sé, anillo. Pero, oh, es para el teléfono. Esto lo, 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 para, para cargar el teléfono lo pones así algo, pan en teléfono. Y, aquí viene el chile con mango. Dios mío. Yo pensaba empezar mi dieta desde ayer, pero no. Mejor me espero hasta mañana. Ni modo, llegó el chile con mango. Y este es un bath bomb. Cuando te vas a bañar, lo avientas ahí a la tina y bomb. Y, este, I am full of goodness. Este es un sticker. Estoy llena de buenas cosas. Ok. ¿No te recuerda a tu niñez con las piñatas? ¿O tenían piñatas? Sí, mi hija, es, sí, piñatas, más que nada en el tiempo de las posadas. Y cada cumpleaños que alguien tenía, pues esto era lo que, la piñata. No, pues la piñata es algo tradicional de nuestra tierra. Aquí viene otro dulce. Chile rocas. ¡Pura vida! Chile con mango. Mango con chile. Esto, es sabrosísimo. Esto sabe a, a rico. Cuando eres niño, esto, siempre lo estás comiendo. Bueno, y también te engrande. Y si te llega una caja de la chingona, pues... A chingarle. No, 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 no ¡Gracias!